En las imágenes registradas por la cámara de vigilancia de una iglesia en Tegucigalpa, Honduras, se aprecia el momento en que la víctima, en primera fila, se levanta de su asiento para rezar mientras su bolsa permanece sobre la banca. En la siguiente fila, otra mujer le da la señal a su supuesta hija para que aproveche la distracción de la creyente con el fin de sustraer el objeto de valor de la bolsa, acción que la niña realiza con destreza. La menor de edad le pasa el objeto a su madre y ambas se retiran de manera disimulada mientras el resto de los feligreses siguen sumidos en la oración. Según medios locales, la policía todavía no ha dado con el paradero de la mujer responsable de este robo, mismo que ha indignado a las redes sociales por su manera de emplear a una menor de edad para delinquir en plena misa. Gracias. 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 Gracias.